Lucha Libre 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 A últimas fechas mucha gente dentro de la empresa ha salido y uno de ellos que ya tiene tiempo de haber dejado el Consejo Mundial fue don Rafael Maya, compañero de usted. Él apenas lanzó un video donde cuenta su verdad, que hubo ahí gente que prácticamente le hizo la vida imposible, por lo cual optó por salir. En el caso de Baby Richard, también la gente quedamos intrigadas en saber cuáles fueron esas causas. Regularmente no me gusta comentarlo, yo tuve un accidente fuerte en la Arena México, también pasó lo mismo, traté de hablar con Paco Alonso, siento que iba buena relación con él, no hubo forma de comunicarme. Y le pasó lo mismo que a Rafa cuando me llamaron supuestamente para platicar, era que me dicen, eras tu liquidación, yo tuve algunos conflictos ahí, pero yo tampoco demandé, tuve un problema fuerte, un accidente, yo perdí este ojo en la Arena México. Y la verdad es que, pues, nunca lo he mostrado, este ojo es una prótesis que tengo aquí, mira, este ojo no lo tengo, levantándole la mano a un compañero, empujan a otro, me da un codazo en el ojo, me fracturan la córnea, y yo estaba esperando un trasplante de córnea, pero en ese lapso me entró una bacteria y ya no pudo controlarse y me tuvieron necesidad de quitar el ojo, esa fue la realidad de mi retiro. Y pues, dicen, esta es tu casa y tienes las puertas abiertas, no es cierto, cuando te retiran te dicen adiós, ya no sirves. Pero bueno, aquí andamos afortunadamente, ¿no? Baby Richard se quedó con ganas de una despedida, con ganas de más dentro de la lucha libre y en especial dentro del consejo. ¿No? Fíjate que no, yo estoy muy satisfecho con lo que he hecho, y a lo mejor, lo digo y lo digo en muy buen plan, yo debuté de refer en Japón, después de ahí empecé a ir a varias empresas, a varias empresas, tuve la gran fortuna de estar en el Tokio Dome en Japón, entonces eso me hizo ir conociéndolo, yo digo que soy más conocido en Japón, que aquí mismo en México y hace en marzo, me hicieron el favor de hacerme un homenaje en Japón, en el Coraco en Hol, donde yo debuté, y para mí eso es muy satisfactorio, la verdad es que he tenido muchísimas satisfacciones de la lucha libre, y si del consejo o de la empresa donde le trae 38 años no quieren, pues allá ellos y su mala cabeza, no, pues yo no, yo no, realmente no vivimos de los homenajes, vivimos de lo que sembramos definitivamente. Y así como lo comenta, ¿no? Sabemos que ahora dejó la parte de la lucha libre un poco ligada a lo que se dedica actualmente, si nos pudiera contar un poquito de ello. Sí, tengo un taller de serigrafía donde estampo playeras y les vendo a muchos de los compañeros. Arturo Beristain, que es el hijo del gladiador, que les vaya bien, un gusto saludarles, cuida Cari, buenas noches, que les vaya bien, cuídense, buenas noches, muchas gracias, amigos también de muchos años. Es más, con el hijo del gladiador empezamos juntitos hace 50 años, 50 y tantos años. Bueno, perdón, les decía que tengo un taller de serigrafía y ahorita estamos con un proyecto que le narramos el día 10, es precisamente Superastro y yo que vamos a poner el cuadrilátero de Superastro en Ixtapaluca, en el Estado de México. Vamos a empezar ese proyecto, ojalá que nos vaya bien y pues están todos invitados, ¿no? Señor, muy poca gente lo sabe cuando se mete de lleno a la lucha libre, pero usted fue el creador de una marca que hoy perdura cuando la persona icónica ya no se encuentra en este plano. ¿De cuáles? Es que, bueno, sí, es lo de Perros del Mal, eso yo lo… Es que platicando con Pedro, él me dijo, oye, quiero hacer un grupo de luchadores y me platica su proyecto y me dice, le quiero poner los perros asesinos. Y a mí se me ocurre y le digo, hay un corrido de José Alberto Jiménez que dice, cuentan de un perro del mal. Digo, oye, ¿por qué no le ponen los perros del mal? Dice, oye, suena bien. Y hacemos la primera idea y esa se quedó y hasta la fecha sigue funcionando lo de los perros del mal.